Estimados socios y socias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor De Girón, el directorio ha venido apoyando para que sea el socio que se vea incluida en la transformación digital, tanto en la relación en su entidad, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor De Girón, como en su relación con el resto de los actores del sistema financiero y de la economía dentro del Ecuador. Hoy queremos lanzar la plataforma virtual, sin dejar nunca al lado los valores y principios cooperativos en donde la solidaridad, la equidad y la igualdad siga primando en las personas como el actor fundamental sobre el capital. Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor De Girón, y el servicio virtual, abrimos fronteras para acceder de manera segura y en tiempo real a cuentas que mantienen en la institución, desde cualquier parte del mundo, solo con disponer del servicio de internet y contar con un dispositivo electrónico que nos permita conectividad. Puedes realizar tus transacciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Se excede de manera gratuita y se puede descargar la aplicación como Cooperativa de Ahorro y Crédito, señor De Girón, virtual para dispositivos Android y Apple. Esta es una primera etapa de tres. En la actualidad, en el Ecuador todavía el 89% de las transacciones de las organizaciones del sistema financiero social y solidario se lo realizan de manera física. Por eso, vamos a ser asertivos frente a este gran cambio y confío en la capacidad rápida e inmediata de adaptación. Es nuestro compromiso capacitarles las veces que sean necesarias, para lo cual también contaremos con un instructivo. Lo hemos hecho muy fácil y amigable. Sabemos que las condiciones etarias varían. Nuestros niños y adolescentes ya nacieron con un chip. Sin embargo, va a ser fácil para todos nuestros socios. Para la institución ha representado una inversión que sabemos va en beneficio de todos. Vengan, sigan confiando en nosotros. Juntos vamos a impulsar la transformación digital. El producto está operativo desde hoy. Hoy, 8 de la mañana, arrancamos. A mediodía ya teníamos 13 socios que ya cumplieron los requisitos y se incorporaron felizmente al nuevo sistema. Entonces, arrancamos formalmente desde el día de hoy. El proceso se hace en línea. Efectivamente, estamos evitando que nuestros socios tengan que acercarse a la cooperativa. Por primera vez, es importante la firma de un contrato, un convenio, en donde validan las dos partes, tanto el tema de nuestros socios como la cooperativa. Es importante mencionar que estamos administrando recursos financieros y necesitamos la aprobación mediante una firma de cada uno de nuestros socios. Los trámites podemos hacer en cualquiera de nuestros puntos, aquí en Girón, nuestra matriz, en la Agencia Cuenca, San Fernando, Paute y en nuestras ventanillas de la Asunción y San Gerardo. Nos encontramos, todo el sistema de la cooperativa esté integrado y podemos realizarlos de manera directa y oportuna, todos los trámites referentes a este nuevo servicio que estamos incorporando.